Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gabers y sí, estáis viendo lo mismo que yo. Estamos con Desktop Beach Girls. Es un juego en teoría simulación casual, sandbox, 3D, anime. Y bueno, es por si extrañas el verano, pues recuperar esa sensación de veranito. Muchas gracias a GhostDeproduction por la kit del juego. Y bueno, no sé qué hay que hacer aquí, porque me ha salido esta pantalla, ha salido un cartel algo de pulsachift y algo... Vale, esto es. Y no sé yo qué hay que hacer aquí, porque esto es como una especie de ruleta. No sé si... Ah, vale, creamos a la pava. Yo digo, esto es un juego de estos casual, pero bueno, me han pasado aquí, pues vamos a verlo. Las físicas tetonas están conseguidas, la verdad que sí. ¿Me están dando logros esos que escucháis? ¿Son logros a... Music? ¿No suena a música? No sé si es que... A ver, English. Ah, está en español. Vale. Sonidos, música. ¿Y cómo elijo la música? A ver. Está en cero. Me está... No, no paran de salirme el ogro, eh. O sea, estoy en logrado. Vale. Esto supongo que será el arroz más 18. No lo voy a dar, porque no quiero que... Hombre, ¿cómo estamos? ¿Tamaño del culo? ¿Hola? Pero no sé exactamente... No sé... ¿Esto qué es, coño? Ah, mira, podemos mover la pava. No sé si esto... Claro, no sé si esto es para ponernos una tía en el... En el escritorio, yo qué sé. Es que no... No sé... Velocidad de baile. Hostia puta. Ahí me están saliendo un montón de logros. Por cada baile que le doy, un logro. ¿Escucháis? O sea, si queréis logro, mira, le doy a todos. A ver si vais harta a escuchar. Pero bueno, no sé. Bueno. Es que me salió un logro por cada cosa que le dé, tío. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Pero... La verdad es que no sé qué objetivo tiene esto. Sonido, salida. Y si le doy a salida, ¿qué hace? Coño, porque se cierra el juego. Pues lo voy a poner otra vez a ver qué sale, ¿vale? Dame un segundito, porque es que tengo curiosidad para ver qué mierda es esto, tío. A ver. Si, más mauro, clic en el modelo para abrir el menú. Ya sabes, si es lo de antes, tío. Velocidad de baile. Aquí las distintas modelos. Baile y modelos. ¿Verdad? Este que... Esto es ropa. Top 6. El pelo. Sonidos. Que no sé cómo se cambian a todo esto, pero bueno. No sé. Esto es para salir y... Esto de la música, pues no sé. Pero es que ni suena ni... A ver, yo estoy mirando en la página de la tienda de Steam. Yo estoy mirando y... Y verás, se ve como tías en la playa, ¿sabes? O sea, esto mismo que vemos aquí, pero como en un fondo en la playa y todo el rollo. Aquí me sale todo negro. Solo se ve la modelo y este circulito. No sé si esto será un fallo del juego o yo que sé qué será, pero bueno. Mira, ahora me ha salido un logro que llevo cuatro minutos y medio en el juego. Y yo creo que mucho es ya. No sé si aguantar más tiempo mientras veis esto. Y podría hacer un vídeo de esto de 10 horas de YouTube y os dejo esto aquí para que lo veáis mientras yo me voy y hago el día, ¿sabes? O sea, hago cosas que tengo que hacer. Mira, tengo que ir a un curso, que estoy haciendo un curso. Os lo cuento de paso. Y entonces os puedo dejar esto grabando y que lo veáis entero si os aburrís. ¿Sabéis? O sea, todo así de guay. No sé, la verdad. No, hablando en serio, no sé ni cómo se maneja. No sé si el juego está todavía a medias. Me lo han dado para que suba el vídeo. Tiene, para que veáis lo que son las influencias, tiene 15 valoraciones y las 15 son positivas. ¿Vale? Evidentemente no son de nuestro idioma. ¿Vale? No son de nuestro idioma. A ver. Y no para de salirme el ogro. Que si llevo cinco minutos jugando. Que si llevo, en fin. Voy a tratar de ver las valoraciones. A ver con qué me encuentro. Una valoración en japonés. Otra en ruso. Otra en arameo. Otra en... En fin. Y serán seguramente de los mismos que hacen el juego. O sea... Nada, chicos. Ya está. No perdamos. Hemos perdido un día con este juego, la verdad. Una pena. Seis minutitos jugando al juego. ¿Qué os parece? Voy a aguantar a los ocho. ¿Vale? Me conviene por el tema de YouTube y todo el rollo. Es que tienen que ser ocho minutos, tío. Así que... A ver. Voy a toquetear por aquí mientras. A ver qué pasa. Pero, insisto. No sé. Realmente puede ser útil. En el caso de que sea para... Tema de... De hacerte un fondo de escritorio o algo. ¿Sabes? Pero... Porque te guste hacerte un... Fondo de escritorio con estas cosas. ¿Vale? Pero realmente... Mira, al cambio de teta, como han votado ahí. Pero realmente no sé bien. Le doy a esta rubia... Mira las tetas, como le cambian. Mira. Como votan. Mira. No, 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 no. Pero nada. Pero hablando en serio. No sé realmente... Eh... Que... Es que no sale ni la opción siquiera. Para guardar texto de fondo de escritorio. Yo pensaba que era eso. ¿Vale? El juego se llama The Spot. Que es como escritorio, ¿no? The Spot Beach Girl. The Spot... Chicas de playa, ¿no? Chicas... Como de playa. Yo qué sé. Y yo pensaba que era algo de eso. Pero se ve que no. Así que nada, chicos. Eh... Ya está. Es un simulador. No hay que darle más vueltas, ¿vale? Eh... Podemos mover la chica a la parte que queramos. Pero es que realmente no sé... A ver. Lo único que me gusta son las físicas de las tetas, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Eso sí me gusta. ¿Ves? Está tan conseguida. Pero en serio, no sé qué funcionalidad tiene. Así que nada, chicos. Pues lo dicho. The Spot Beach Girl. Un simulador de chicas de escritorio. Cuídense, señor. Ni música ni nada tiene. O sea que... Está verde, está verde. Venga, cuídense, señores. Saludos de que haber. Chao. Otro logro. Echa logro ahí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gracias.